En la clínica municipal de Osatlán se está en constante monitoreo de las enfermedades más frecuentes y una de las que continúa encabezando la lista es la enfermedad respiratoria aguda. Según el médico coordinador, en el municipio estos casos están siendo en su mayoría frecuentados por los jóvenes. Que si bien es cierto había tenido bastante baja, últimamente en los jóvenes ha habido un leve incremento. Cuando le digo un leve incremento es que digamos si teníamos 6, 7 casos en la semana, pues hoy tenemos 7, 8, por decir algo. Realmente el incremento es bastante poco. De acuerdo con la semana epidemiológica número 25, se ha registrado un leve incremento en consultas por enfermedades gastrointestinales. Con lo que son las enfermedades diarreicas agudas, esas sí hemos tenido un leve incremento. Digamos, hemos pasado de que generalmente que por semana se daba una, hoy hemos tenido 3 a 4, pudiendo ver una considerable alza. En el municipio de Osatlán se cuenta con un índice larvario del 7%, por lo que también se ha trabajado con campañas antivectoriales. Ya que hemos pasado una jornada bastante grande con respecto a la arbovirosis, como en el caso de dengue, zika y chikungunya, no hemos tenido caso. Sin embargo, pues se hizo una actividad bastante fuerte, una mega jornada de abatización y de fumigación. Verdad que ya este domingo tuvimos la fumigación de todo lo que es la parte urbana del municipio. En lo que va del año, en la clínica municipal de Osatlán no se han registrado casos de dengue, zika o chikungunya. Sin embargo, se monitorean diferentes enfermedades, por lo que es importante que la población se acerque al centro de salud cuando presente algún tipo de malestar o enfermedad. Con imágenes de Alberto Portillo, Stephanie Cruz, Impacto Noticias.